Bueno, el día de hoy, ¿Por qué tú mereces libertad financiera? Hablaremos de apalancamiento, de clases de apalancamiento y ejemplos que hemos tenido de nuestros clientes que nos cuentan y de nuestros familiares y de nuestras empresas. El primer ejemplo de apalancamiento sería como el financiero, ¿no? El que muchas veces uno hace en las acciones. Que muchas veces uno pide préstamos a banco para comprar acciones que de una u otra forma cree que va a tener buen rendimiento y se apalanca para sacar más dinero. Este es un ejemplo como el caso financiero y dando ejemplos, ¿no? Para que los que ven nuestros videos boquetaten y hacen lo mismo, ¿no? Aunque uno sabe que muchas veces los bancos ponen limitaciones y todo eso. Pero ese sería el ejemplo más claro de apalancamiento financiero. Cuando usted va y pide un crédito a un banco, someten acciones o comprando una propiedad a la cual se va a pagar sola y te quedas activo de la propiedad como tal en arriendo, ¿no? Se paga del mismo arriendo. La otra clase de apalancamiento es el apalancamiento personal, ¿no? Que es cuando tú tienes tu negocio y tu empresa y pues utilizas tus empleados para apalancar. Un gran ejemplo de eso es la frase que dice Rockefeller que prefiere los resultados del 1% del esfuerzo de 100 personas que el esfuerzo de él mismo en un 100%. Tiene mucha razón. Y yo creo que básicamente el secreto del éxito son esos dos apalancamientos. Hay muchas más clases, pero quisiera poner a colación estos dos. Porque son como el secreto del éxito, ¿no? Apalancarse en bancos y apalancamiento personal. Así que el objetivo de este video es darte este mensaje. Apaláncate. Ve por lo grande, piensa en grande. Apaláncate y obten grandes cosas. Porque tu libertad financiera es lo primero. Eso te va a dar gran felicidad. Te va a dar compañía. Te va a dar de todo. Así que, ante todo, apaláncate, sé feliz. Y si te gustó el video, síguenos en ¿Por qué tú mereces libertad financiera en Facebook y en YouTube? Y que tengas un espléndido día.